Familia, pues gracias por estar con nosotros de nueva cuenta desde mi casa a su casa y en este programa maravilloso que de nueva cuenta estaremos recordando. Les tengo una buena noticia, ya mi doctor me dice, Jerónimo, la recuperación ha sido rapidísima, muy pocos días y ya estarás de nueva cuenta en circulación con tu férula, entonces ya próximamente estaremos con ustedes. Y el día de hoy, familia, pues vamos a recordar recetas muy ricas. Un rico ceviche de pescado que es delicioso, pero los días fritos continúan, se nos siguen antojando las sopitas calientes, vamos a hacer de garbanzos, ¿por qué? Porque recuerde que tenemos que comer muchos garbanzos, nos fortalece el sistema inmune y no necesariamente tenemos que comer carne en casa, nos economizamos y nos vamos a nutrir muy bien. Entonces estas hamburguesas de garbanzos también le van a encantar el prepararlas en casa y vamos a hacer por ahí un postre riquísimo que es de chocolate que también le encantará. Así que familia, pues anótelas, saque su libreta con su lápiz para que vaya tomando nota y recuerde, hoy tenemos un compromiso con la vida, cocinar la salud en el hogar todos los días. Porque recuerde, si yo no cocino sano y saludable en casa para darle de comer a todos los miembros de la familia, pues nadie lo va a hacer. Y hoy en día, familia, la nutrición no es una opción, no es una elección, es una obligación. ¿Por qué? Porque debemos de nutrirnos sanamente para tener el sistema inmune fuerte, poder verdaderamente estar preparados por si llega una enfermedad, un accidente como el que me sucedió, pues estar listos para hacerle frente y salir rápidamente. Vamos a comenzar, le parece, a divertirnos. Adelante, muchachos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar, disfrutar, fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás en la cocina con Jerónimo. Oiga, familia, pues comienza la diversión aquí en la cocina como comienza la diversión en casa todos los días. Todos los días volvimos a amanecer al milagro de la vida y tenemos que alimentar el cuerpo a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que comemos. Y hoy no será la excepción que prepararemos ricos y suculentos platillos que todo mundo quiere poner en práctica en casa. Pues cheque el dato, le voy a presumir porque hoy estamos de fiesta, estamos apapachadores de pachanga. Sí, señor, como todos los días porque vamos a tener un invitado muy especial el día de hoy que es justo un chef costarricense. Y justo nos va a preparar esto que es delicioso. Y miren, dicen que lo que se ve no se pregunta. Es un ceviche estilo costarricense y él lo va a preparar para todos nosotros. Así que no se mueva porque esta receta le va a encantar. Pero también le van a encantar estos fideos chinos, familia, que son deliciosos con pollo, con res y camarones. Adicionalmente una hamburguesa o un sándwich de queso panela asado. Pero vamos a hacer un hummus de garbanzos que nos va a quedar maravilloso. Y de postre un flan de chocolate con vainilla. Así que a comenzar por el principio vamos a preparar estos ricos fideos chinos que estoy cierto le encantarán a toda la familia. Y lógico, los vamos a cocinar con la mejor de las actitudes y anteponiendo el corazón. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para la sopa de fideos estilo china son 250 gramos de fideos largos 200 gramos de pechuga de pollo en cubitos 200 gramos de fajita de res en cubos 200 gramos de camarones 1 tercio de taza de salsa de soya 2 tazas de vegetales mixtos 1 cebolla de rabo 2 dientes de ajo 1 trozo de jengibre 2 cucharadas de fécula de maíz 2 cucharadas de azúcar 5 cucharadas de aceite de ajonjolí Y para complementar y servir, palillos chinos. Familia, pues le voy a decir a Omar Sánchez que vaya pasando, ya llegó, ya está aquí Para comenzar a cocinar estos fideos que definitivamente él será el juez de hierro Quien nos dirá si nos quedaron buenos o no Pásale, ¿cómo estás Omar? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Puedo saludarte Para mí es un gusto Jerónimo y un honor poder estar con todos ustedes aquí en la cocina con Jerónimo Y por lo visto este menú está riquísimo Qué bueno, espero que te guste porque está preparado con todo el amor Y tú sabes Omar que cuando hacemos las cosas con amor, todo en casa nos queda delicio Así de Jerónimo, yo siempre lo he dicho en casita, el ingrediente número uno señores es el corazón, papá El corazón Y bueno Omar, estos fideos estilo chino los vamos a preparar estilo cantonés con carne Se le llama cantonés cuando tiene tres tipos de proteína Este le vamos a poner carne de res, camarones y le vamos a poner pollo Es un plato que definitivamente a todo mundo nos va a gustar Ya habíamos cocido el pollo por aparte, la carne de res también ya estaba cocinada Y los camarones también ya están listos Es una receta sumamente sencilla, muy fácil de preparar pero muy rica Mira, luego la pasta pues vamos a hacer un fideo largo Que no sea el fideo corto y esto lo vamos a hacer estilo cantonés Riquísimo La salsita de soya vean cómo la voy a preparar para que nos dé un sabor muy rico En Costa Rica se acostumbra también comer comida cantonesa, china Así es, tenemos mucha migración de gente de oriente Entonces es frecuente para nosotros los ticos ir a la esquina en la que vivimos en la ciudad Y encontramos un buen restaurante y nos comemos unos buenos fideos tipo cantonés Como ese que se está preparando el día de hoy Excelente, pues vamos a ver si pasamos la prueba Pero mira, bueno, ahí está la salsita de soya Estoy poniendo la fécula de maíz Y vamos a poner ahora azúcar Esto vamos a diluirlo Porque es lo que nos va a dar la textura Para que los vegetales mantengan su jugosidad y el sabor Y el azúcar no realce el sabor de la salsa de soya Eso lo vamos a menear Y ahora lo que vamos a poner aquí es la carne que estamos dorando con los camarones y el pollo Tantito jengibre rallado Vamos a poner el ajo rallado Y vamos a poner una cebollita de rabo con todo y el rabo Aquí es donde comienzan esos olores mágicos y deliciosos Hacerse presentes Perdón Jerónimo, y precisamente eso es lo que iba a mencionar Aquí en el estudio el aroma es increíble Yo se lo recomiendo muchísimo ahí en casa que hagan esta y todas las recetas que el chef Jerónimo nos comparte Porque señores, yo no sé, pero a mí ya medio hambre Qué rico, ¿verdad? Vaya, es Costa Rica pues un país muy guapachoso Con mucho amor, con mucha música Así es Y que definitivamente pues se hace notar en el mundo entero justo por la alegría de vivir, ¿verdad? Así es Jerónimo, hay cosas que nos caracterizan en Costa Rica Una frase que en cualquier lugar del mundo donde nosotros la decimos Nos identifican y nos dicen Ese es Tico y es el famoso Pura Vida Lo aplicamos para todo, para la comida, para saludar, para despedirse ¿Cómo estás? Pura Vida ¿Cómo está el platillo de hoy? Pura Vida Pura Vida, entonces el Pura Vida ¿Y el Tico? ¿Hay una canción que es Tico, Tico, Tico? ¿Es de allá? No, no es de allá, pero igual la bailamos En Costa Rica bailamos desde la salsa hasta el merengue De verdad Todos lo bailamos Y que te gusta mucho bailar A ver, vamos a bailar, pónganme una canción Ahí está, a ver señores, sé que esto te puso bueno A ver, y a que nos des unos pasitos Porque yo bailo todo, pues es Pura Vida Así es, Pura Vida La vida hay que tenerla exactamente como decimos nosotros los Ticos, Pura Vida Pura Vida Pues Omar, ahorita seguimos con la bailada Y que nos sigas platicando de Costa Rica ¿Por qué? Ah, qué bonito ¿Sabes que yo no conozco? Regularmente no me gusta viajar No acostumbro viajar porque no me gusta Pero bueno, pues ojalá yo un día tenga la oportunidad de conocer Costa Rica Claro que sí, Jerónimo Créame que yo y todos los Ticos Porque en Costa Rica te ven, Jerónimo En Costa Rica te ven Así que yo y todos los Ticos te hacemos la invitación Cuando quieras ir a mi país Bienvenido sea Ándale, pues muchachos Vayan haciendo una coperacha para que me manden a Costa Rica Mira, agregué también guisantes como chicharos, zanahoria y elote Esto nos va a dar un sabor riquísimo Y ve cómo vamos a terminar este guiso Muchas gracias, Gamaliel Y mire, lo que voy a poner justo en la salsita de soya Pero ya disuelta el azúcar Y disuelto también la fécula de maíz Inmediatamente la pasta ya está cocida Ponemos el fideo largo Y luego lo que vamos a hacer Siempre menear cuando son pastas Con dos cucharas ¿Por qué? Para no maltratar el tema de la pasta Que no se nos vaya a batir la pasta Que no vayamos a degradar la forma de la pasta Y esto nos ayuda aparte a saborizar riquísimo Espero pasar la prueba, Omar Que me digas a ver cómo No, no, no Si ya con ese aroma que me está llegando A mí, Jerónimo, ya se me arroga la crema Y ya tengo hambre Es una función riquísima de proteína Exactamente Y algo bien importante El tema de la fécula Si ustedes ven Ahí no se ve el jugo Sino que se ve como una pasta homogénea Que voy a servir para que vayas probando calientito Que teníamos un plato ahí Claro Pero, mira nada más Qué cosa tan buena Vamos a comer en casa el día de hoy Y no le he pedido a la cámara que se me acerque Porque si no, ya tengo la boca hecha agua Miren la delicia Y no solo eso Me encantan los colores, Jerónimo Por sí solo ya se presentan Exactamente Mira, estos palillos eran tuyos Para que lo vayas probando Y, miren, esto importante Una vez que queda listo Vaciarlo a un platón ¿Por qué razón? Porque si no, los vegetales se van a desjugar Y no nos va a quedar rico ¿Cómo está, Omar? Pura vida Pura vida Oiga, pues mira, pues prepara estos videos en casa Créanme que le van a encantar Son deliciosos Y bueno, tampoco no se mueva Porque tenemos un platillo costarricense ¿Qué es, Omar? Perdón, con la boca llena No puedo dejar de comer esta delicia Hoy les traemos aquí en la cocina con Jerónimo Un rico y delicioso ceviche De las costas de Costa Rica Para la redundancia Desde Guanacaste, Punta Arenas y Limón Las tres costas que forman El Pacífico y el Caribe De mi pequeño pero gran país ¿Qué tal? Pues familia, no se mueva Porque esta receta definitivamente está encantadora Y ese ceviche estilo costarricense Y bueno, entonces aprobada la receta Está delicioso, 100% aprobada Ahí en casita Elaboren esta receta Para consentir a todos los de casa Así es Y aparte de fácil, económica y rendidora Familia, vamos a seguir bailando Disfrutando la vida Y ahorita regresamos Porque esto continúa Adelante con la música Que tu cocina será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Ay, babá Actitud Pura vida, claro Como tiene que ser Exactamente, pura vida, familia Desde Costa Rica para el mundo entero Las más ricas recetas La más cálida, bien Me dicen toda la gente que he conocido de Costa Rica Es gente muy cálida Muy apapachadora ¿Es cierto? Como bien dicen en México Somos apapachadores Nos encanta abrazar a la gente Al extranjero que llega Lo amamos, lo queremos Y le agradecemos Porque gracias Y así es Y así es en Costa Rica La gente se abraza Se saluda Sí, de hecho somos muy, muy cariñosos Somos muy dados a expresar el amor Por ejemplo, en los mercados Como ir aquí al Mercado Juárez Allá también tenemos nuestros mercados Pero te cuento Es increíble Porque ahí de que llegas Es pase muñeco, mi amor, chiquita Te tratan con esa amabilidad Y con ese cariño Y no solo en los negocios Sino también dentro de los nuestros familiares Tendemos mucho a abrazarnos Y querernos y expresar el amor Papito, mamita, chiquita Mi amor Sí, chiquito, papita, mamita De ver Sí, siempre Ahí todo el mundo es mi amor Ahí todo el mundo es mi amor Y eso, fíjate Es una programación neurolingüística Que no percibe el consciente Pero que definitivamente El subconsciente lo acepta Y te vas a comportar como tal Y yo siempre digo Cuando te tratan con amor Pues tratas con amor Así es Te tratan con agresiones Pues tratas con agresiones Entonces, qué bonito Por eso la gente es muy cálida Entonces, desde Costa Rica Para el mundo entero Así es Y hablando de amor ¿Qué nos vas a traer hoy? Porque por ahí yo veo esa delicia Una forma de expresar amor De expresar amor Esto es una hamburguesa Que los muchachos dicen Es un sándwich Es un lonche, Jérrimo Porque no tiene pan de hamburguesa La hamburguesa es que sea pan Y que tenga algo de proteína No importa la forma del pan ¿Usted la van a comer rodando? No, ¿verdad? Esto es una hamburguesa, familia Que es de queso panel asado Con un hummus de garbanzo Pero es una receta Que pareciera tan sencilla Pero vas a poderla comprobar Que es tan deliciosa Que cuando la pruebas Dices, nunca me imaginé Que algo tan sencillo Quedara tan rico Vamos a ver los ingredientes Para que usted también Los anote en casita Adelante, muchachos Los ingredientes Para preparar y cocinar La hamburguesa de queso con garbanzos Son Cuatro rebanadas de pan multigrano Cuatro rebanadas de queso panela Una y media taza de garbanzos cocidos Cuatro cucharadas De mayonesa y compuesta Media cucharada de mustaza Dos cucharadas de aceite de oliva Dos cucharadas de salsa de soya Tres pizcas de azúcar Dos varas de apio Sal al gusto Y para complementar y servir Hojas de lechuga Rebanadas de tomate Y palillos de madera Bueno, pues esto sí les garantizo Muchachos Que a todo mundo en casita Nos va a encantar Es una receta bien rica Muy sencilla Nada del otro mundo Todo lo tenemos en casa Pero no son los ingredientes Sino la forma en que los combinamos La forma en que los vamos a preparar Si estás de acuerdo conmigo Es lo que nos va a dar el resultado final Ingredientes de casa Como siempre lo he dicho, Jerónimo Es muy importante poder trabajar Con esos ingredientes que tenemos ahí Porque normalmente el pan cuadrado Lo utilizamos para los lonches De los niños de la escuela Y una forma práctica Y diferente de poder complacer No solo a los niños Sino a los más grandes de casa Exactamente Y si esto lo preparamos con amor Qué chulada, ¿verdad? Bueno, pues miren El pan lo vamos a calentar tantito Porque ahorita lo vamos a tostar Todavía un poquito más Y chequen lo que voy a hacer Me voy a traer los recipientes Porque nos va a quedar esto delicioso El pan ya lo sacamos Aquí está ya medio tostar Vean como ya se está tostando Ahí vamos Y ahorita lo seguimos calentando En un recipiente ponemos tantita harina Esta es una técnica para que el queso no se pegue Luego vamos a poner en el comar Tantito aceite nada más para espejear Para que nuestro queso no se nos vaya a pegar Listo Aquí estamos Listo, listo, listo El queso asado es riquísimo Y hay que partir el queso en cuadritos grandes Y únicamente lo enharinamos tantito Para que vaya tostando el queso Tú sabes que el queso panela Solito es riquísimo Imagínense, asadito Pues es maravillosamente rico Ahí está Lo dejamos que vaya tostando Bien delicioso Y esto a todo mundo en casa nos va a encantar ¿Sí? Ahí estamos con esto Luego lo que vamos a hacer es el humus Déjenme quitarme el guante Vamos a hacer el humus Para hacer el humus vamos a moler los garbanzos ya cocidos Esto ya está listo Y lo molimos en un procesador Lo pueden moler hasta con un machacador de frijoles A esto le voy a poner apio picadito Le vamos a poner tantito aceite de oliva Le vamos a poner tantita salsa de soya Tantita mostaza Y vamos a poner unas pizcas de azúcar Y vamos a poner tantita mayonesa compuesta Es todo lo que vamos a utilizar Para hacer algo tan rico Muchas gracias Gamalita Déjame nada más sacar bien esto Y nos va a quedar deliciosamente rico Ahí vamos Voy a voltear el queso Que no se nos queme Que vaya tostando Sí, rico Te quedaste muy serio Omar, que te quedaste pensando No, y es que estoy pensando Jerónimo Que qué bonito fusionar Los ingredientes mexicanos Como el queso panela Con preparaciones de oriente Estamos fusionando Y estamos viajando a través del paladar Y hacer que nuestra familia viaje Sin necesidad de salir de nuestra cocina ¿Qué le parece? Exactamente Eso es la cocina Yo digo que La cocina es una alquimia Donde todo es válido A final de cuentas Buscamos comer con sabor Pero que esos sabores Que sean de origen natural Que sean sabores Que sumen Porque son alimentos sanos y saludables Es lo mejor que nos puede pasar Entonces Esto es realmente Muy sencillo de hacer Lo voy a poner nada más tantita Salecita Y me asombra precisamente eso Jerónimo La sensidez y la rapidez Teniendo los ingredientes en casa Como en un dos por tres Ya tenemos un rico y delicioso lonche Para compartir O para que los niños lleven hasta la escuela Exactamente Y este hummus quedó listo Ahora como vamos a preparar nuestros sándwiches Te voy a decir De qué manera tan rica Mira Vamos a poner en la parte de abajo del pan Vamos a poner tantito hummus El garbanzo Recuerden que tiene mucha proteína Tiene mucho sabor Tiene mucha fibra Tiene todo lo bueno Que debemos de comer Entonces Puse el queso panela Vamos a poner más hummus Voy a poner otro cuadrito de queso panela Vamos a poner luego Esto aquí al comal Y vamos a poner En la parte de arriba Más hummus Te molesto con un cuchillo Miren Y esto Vamos a hacer algo así Que vaya cocinándose Bien rico Y bien delicioso El El destino final O lo que buscamos Pues es que comamos la proteína rica Del queso panela Que sabemos que tiene muchísima nutrición Tiene mucha proteína Y también la proteína Y el sabor del garbanzo Que bueno Jerónimo Porque hoy por hoy Nosotros estamos acostumbrados A andar siempre acelerados Y eso nos lleva muchas veces A comer No comer de una manera sana Siempre pasamos a comida rápida Las famosas hamburguesas y demás Que no estoy en contra de ellas Porque están muy buenas Pero están muy saturadas en grasa Esta es una opción increíble Porque es sano Aparte de eso Rico y sano Y súper rápido de hacer Así es Y mira El secreto es Que se tueste de ambos lados Rico Y que lógicamente Podamos Disfrutar De algo delicioso Esto Que quede el pan Bien tostadito Pero quiero que le pruebe Sumar Y me des la razón De que tan rico queda Ya yo tengo las manos limpias Y si es una hamburguesa Se tiene que comer Con las manos Yo siempre lo digo Pero mira Como quedan Las capas de queso Eso me encantó Con las capas de hummus Y vamos a darle Una mordida Ahí le vamos Una, dos, tres Quiero más Jerónimo Quiero seguir comiendo más No me dejarás mentir Que es un shot de sabor Pero es una experiencia Maravillosa Y nunca te esperas Algo tan rico Con el hummus En quesito panela asado Y no solo eso La sorpresa Al rebanar Al partir el pan Las capas del queso panela Las texturas Y el color Hacen su trabajo también Familia Recomendación De verdad Póngalo en práctica En casa Créame que le va a encantar Nadie le va a decir Que no Y así de sencillo Hoy vamos a cocinar Sin tener que comer carne Quesito panela Garbanzos Pero preparados De manera diferente Le pone lechuga Le pone tomate Le pone unas aceitunas Y vean nada más Que plato tan delicioso Usted tendrá en casa El día de hoy Y por pesos y centavos Más adelante Que nos vas a cocinar Claro que sí Jerónimo Vamos a poner esto por acá Más adelante seguimos Y nos vamos a viajar Hasta la costa Las costas de Costa Rica Señores y señoras Que nos ven casita Nos vamos a ir a viajar Jerónimo Vamos a coger la maleta Y vamos a viajar A través de nuestro paladar Los voy a llevar Desde la costa de Guanacaste De mi país Hasta la costa del Caribe Limón Con una preparación básica De lo que es un ceviche En Costa Rica ¿Quiere viajar a Costa Rica A través de su cocina? Bueno Los espero En un momento más Hacemos esta receta Así es muchachos Tráiganme la maleta Por favor Porque ya nos vamos A Costa Rica ¿Quién va? Ana Adelante con la música Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina Con Jerónimo Entonces el secreto Es hacer Como muecas Así es Claro Mover todo Y en el baile Se mueve todo Y se mueve también El corazón Se mueve el corazón Tú lo has dicho Que es a final de cuentas Lo que estamos buscando Anteponer ese corazón Para vivir viviendo Y dejar de sobrevivir Así es Así es Qué gusto Que estés con nosotros Y más gusto Nos va a dar Comer Un ceviche Costarricense Así es señores Nos vamos hasta la costa Nos vamos a Costa Rica Mi país Jerónimo Es pequeñito en el mapa Si lo ves Es un caballito de mar En Centroamérica Entre Nicaragua Y Panamá Pero tenemos un corazón Que nos caracteriza Aparte también Todo el turismo Es un país 100% turístico Puede viajar Desde un volcán Hasta las famosas costas Entonces hoy Nos vamos derechito Hasta Costa Rica Ya estoy agitado Por la bailada Y vamos a aterrizar A las costas O pregunta Costa Rica Para ir de turista Es muy caro Le voy a hablar sinceramente ¿Cuánto te cuesta Un cuarto de hotel? Si comparamos México Que amo México Porque México Tiene la facilidad De viajar Por toda la república Y no te lo acabas Pero si hablamos de precios En comparación Costa Rica Se le llama La Suiza Centroamericana Por hermosa Pero también por cara ¿Por qué? Porque los precios La verdad Si es un poquito elevado Viajar a Costa Rica Hay una diferencia En la moneda Pero créanme Que cada cinco Vale la pena Porque ofrece Los mejores servicios De hotelería Hay presupuesto Para todo Jerónimo Puede ser Con un bajo presupuesto O poder viajar Como tú quieras Con un elevado presupuesto Como en todos lados Como en todos lados ¿Verdad? Hay gusto Bueno Entonces para seguir juntando Muchachos Hay que lavar Y planchar ropa ajena A medianoche Para juntar Vamos Y aprovechar las temporadas Igual temporada Te vamos a tomar la palabra Te vamos a tomar la palabra Y nos vamos todos juntos 50 gramos De plátano macho verde Y acelerar El proceso de cocción Porque estamos hablando Que vamos a proceder A hacer una cocción En crudo No vamos a utilizar estufa El encargado De cocer el pescado En este caso La corvina Va a ser El jugo de limón Fusionado con la soda El gas de la soda Y el limón Entran a la fibra Del pescado Y cocen el pescado Perfecto Y el litro de aceite ¿Qué pides? ¿Para qué? El litro de aceite Lo voy a explicar rápidamente Es para hacer Este tipo de plátano macho Plátano macho verde Entre más verde Lo consigan ahí en casita Es mejor Obviamente lo pelamos Y lo pasamos por una mandolina Hasta obtener Rebanadas de este dresor Y se los voy a mostrar Aquí está en crudo El litro de aceite Simplemente es para La técnica de freír Para freír el plátano Freír rápido Y se mete a dorar así Solito No hay que ponerle mandolina Solito, nada Así como está Ponen en la estufa el aceite Ponen el plátano Obviamente con todo el cuidado Que hay que tener en casa Para no quemarse Y si hay niños en casa No lo hagan Perfecto Muy bien Encompañado de un adulto Y obtenemos este rico Delicioso plátano Unos chips de plátano Unos chips de plátano Que miren Nada más escuchen Crujiente Crujiente Riquísimo Bueno pues vamos a comenzar A prepararlo Adelante Ahora si empecemos a viajar Señores Y como pueden ver Los ingredientes son fáciles Tenemos ingredientes en casa No pasamos de una cebolla morada Y demás Lo único que se les puede complicar Tal vez para algunos Es conseguir la corvina Porque la corvina El cuerpo de la corvina La fibra de la corvina Es más resistente A los jugos ácidos de limón Entonces no se nos deshace Muchas veces utilizamos pescados Que hacemos el ceviche Y vamos al día siguiente A comerlo Y no hay pescado Porque se deshizo por el limón Entonces la corvina Nos da a tener más cuerpo Y aparte a realzar más el sabor Es súper sencillo Jerónimo Preparar este ceviche En un bol como este Empezamos a unir los ingredientes Como pueden ver La corvina Ya yo la piqué En cuadritos uniformes Hay que tratar Que todos sean cuadritos parejitos Para que se vea bonito Ir cuidando la presentación Desde el momento En que tocamos El primer ingrediente Así es Porque comemos primero Por los ojos Y luego por la boca Así es Y como pueden ver Aquí traigo también Texturas, colores y sabores Es fusionar Todos estos colores Lindísimos Que nos instan a la costa Yo no sé Pero yo veo estos colores Y ya yo pienso En el mar Y si no es Costa Rica Cancún Y si no es Cancún Mazatlán No sé Nos vamos a viajar a la costa Eso también es trabajar En un ceviche Colores, sabores y texturas Rápidamente empezamos A agregar el rojo Del chile morrón Chile morrón verde Ahí empezamos a fusionar Los colores Y sin querer Ya hicimos los colores De la bandera de México Así es Cebolla morada ¿Por qué la cebolla morada? Y les voy a platicar un poquito Me gusta mucho En preparaciones en crudo Como esto Preparaciones frías Poder utilizar la cebolla morada Aparte de su color El sabor es más intenso Que la cebolla blanca Nos ayuda en sabor Y en presentación Como pueden ver Así solito ya se ve bonito ¿Sí o no? Vamos a agregar un ingrediente Por acá tengo ajo Al que le gusta el ajo Y al que no No se preocupe Señora y señora Que nos ven casita Simplemente se lo quita Ajo picadito Ajo picadito Yo lo tengo reposado En aceite de oliva Para activar los aceites Mimos del propio del ajo A mí me gusta tenerlo En casa siempre Y es un tip buenísimo Señora Tener el ajo con aceite de oliva En la refrigeradora Simplemente sacamos Y utilizamos Para cualquiera de las preparaciones Que aquí el compañero Chef Jerónimo Le lleva a todos ustedes A través de este programa ¿Sí o no? ¿Qué tal? Ahí está ¿Sabes qué me encantó Muchachos? Si estarán de acuerdo conmigo La forma de hablar de Omar Perfecta Rápida y concisa Así es Rápido y conciso Si nos estuvieras vendiendo algo Ya te lo hubiéramos comprado ¿Verdad? Y llévele Y cómprele Ahora aquí le va Señor y señora Tenemos el tipo de mango Allá en la costa En Costa Rica Tenemos acceso a muchas frutas Y de forma muy práctica Si queremos papaya Muchas veces en mi casa Que es su casa Hay veces queremos comer papaya Y salimos al patio de atrás Apelamos la papaya La pelamos y la comemos Y así diferentes frutas Por eso En las preparaciones De nuestro país Es muy común Utilizar esta parte agridulce Entre lo ácido Y lo dulce Que aportan las frutas En este caso Voy a utilizar el mango Pero ahí le va un tip También señores y señoras Si quieres realizar un poquito más El sabor de este ceviche Podemos combinar La mitad de jugo de limón Con el jugo de maracuyá O bien llamada La fruta de la pasión Gerónimo Que rico La fruta de la pasión Que es la maracuyá Le va a dar una acidez Y aparte de eso Un sabor agridulce Notas agridulces En este delicioso ceviche Seguimos rapidísimo Entre la práctica Y además Hay en cocina Que siempre Siempre lo he dicho ¿Cuál es el corazón De un hogar Gerónimo? La cocina Siempre se reúnen Alrededor de la cocina Pero me tiene triste Que ahora En día las casas modernas Cada vez tienen Más chica la cocina Lamentablemente ¿Cómo puede ser posible? Exactamente Que es donde nos la pasamos Prácticamente toda la vida Muy bien Aquí vamos con los dos ingredientes Y ahorita seguimos hablando De la cocina Que es muy importante A mí me encanta Porque es el corazón del hogar Y aquí estamos en el corazón En la cocina con Gerónimo Vamos a agregar La soda con sabor a jengibre Marca la que tú quieras Ahí lo consiguen fácilmente En cualquier supermercado O en estos supermercados O en esas tiendas grandes Ahí encuentran Soda con sabor a jengibre Y agregamos el jugo de limón Muy importante Recordarles ahí en casa Que estamos trabajando Un proceso en crudo ¿Qué quiero decir con esto? Que el pescado está crudo Y la proteína del pescado Es muy importante Tener cuidado Porque podemos intoxicar a alguien Ni quiera Dios en casa Lo que vamos a hacer acá Es que el limón Junto con la soda Van a hacer ese proceso de cocción Es importante Si usted va a hacer el ceviche Para una fiesta El día de mañana Elabore esto Es que estamos haciendo ahorita En la noche Así le va a garantizar Que esto repose En refrigeración Mínimo unas 6 o 8 horas Eso va a provocar Que el limón Durante la noche Va a cocer el pescado Así ya No corre peligro De servir un pescado crudo Porque me ha pasado Lo vamos a reposar en el refrigerador En el refrigerador Muy importante Acabando de hacer esta mezcla Tapamos con papel film Y al refrigerador inmediatamente Así no puede faltar el cilantro Si hablamos de palabras Palabras Ahí por culturalmente De mi país A México cambian muchas palabras Antes de que le pongas el cilantro Para que se vaya inventando Echenle la música muchachos Porque meñar la olla Con música costarricense Es otro boleto Es otra cosa Faltan la musiquita Y el oído a la sola A la costa Porque estamos en el mar A ver productor Un abrazo Sal con coco Un buen que chulería Sal sal con coco En este verano Y ya Andale bien Y le dejamos bailar Muy bien Ahora sí Lo que nos alimenta La vida señoras La sal y la pimienta Vámonos Un poco de sal Como hizo alguien por ahí No sé En las redes sociales No, no, no Así no Vámonos Con gusto y con ánimo Sal y pimienta Al gusto Usted elige cuánto quiere Cuánto no La pimienta Sal y pimienta Obviamente en Costa Rica No tenemos la variedad De chiles que usan en México Por eso hay la variedad Del ceviche En México pues comemos El agua chile Y comemos diferentes técnicas Diferente la parte de México Cuando usted lo coma Y obviamente utilizamos El chile para resaltar sabores Claro En Costa Rica No tenemos la facilidad Y aparte nuestro paladar No está tan acostumbrado A comer Los mexicanos A comer tanto chile Lo más que comemos allá Es el chile jalapeño Y las salsas de Tabasco Y demás ¿Cuántas horas se hace Para llegar a Costa Rica Desde aquí? De México Desde Monterrey Hacemos una hora Una hora quince De aquí a la Ciudad de México Que normalmente Los vuelos que van a Costa Rica Se escalan en la Ciudad de México Y de Ciudad de México A San José, Costa Rica Que es la capital de mi país Más o menos cuatro horas quince Cuatro horas y media ¿Qué está lejos, muchachos? Yo dije Pues llegaremos en camión Pero no, ¿verdad? No, en camión sería una semana Más o menos No En avión Más o menos cuatro horas quince Ya quedó listo el ceviche Ahí estamos Lo servimos en una copa bonita Esto lo que hacemos Es que lo tapamos Lo llevamos a refrigeración Muy importante A la hora de servirle el ceviche A los de casa Y a los invitados Que lo sirva bien frío Y lo presentamos Yo lo voy a presentar aquí Jerónimo Para usted Vamos a quitar esto Porque mientras lo vas sirviendo No nos dices Tus redes sociales Para que te sigan Claro que sí Mis redes sociales Para mí va a ser un gusto Que me encuentren En la página de Facebook Y en Instagram Como Chef Omar Sánchez Ahí tenemos un lugar seguro Para todos ustedes Para compartir Seguir hablando de cocina Técnicas y demás Y hay muchas sorpresas Guardadas para todos ustedes Les agradecería mucho Dirigirse a Chef Omar Sánchez En Instagram y en Facebook Ahí estaremos Omar Muchas gracias Y vea familia Que bonita presentación Definitivamente Aquí lo voy a servir Jerónimo Como pueden ver Aquí ya lo tengo Ya pasó seis horas En refrigeración Ya está cocido el pescado Vean la diferencia La lechuga simplemente Es para adornar Decorar Usted utilice Señor y señora Que nos ven casita Utilice la imaginación Porque yo sé que ahí en casa Son unos verdaderos artistas De cómo montar los platos Y cómo no Con tremendo maestro Que tienen en casa Ahí en este programa divino Y listo Unos platanitos machos Que hicimos Y freímos anteriormente Señores Y ya esto está presentado Para lucirse Con nuestros invitados Qué tal Miren nada más familia Qué bonito plato Lleno de amor Y lleno de sabor Y lo más importante Lleno de nutrición Porque el pescado Fuente de omegas Y demás Buen provecho Buena salud Muchas gracias Omar Vamos a seguir bailando Y ahorita nos vamos a divertir Con un fruto Esto no se acaba Seguimos con una delicia Porque viene lo dulce Adelante con la música Cocinaremos Y te diremos Cómo nutrirte mejor Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Que siga siendo un beso Qué rico A mí me encantan Familia pues qué maravilla Este día Estamos con ese estilo Costarricense Adiós Que un día tendremos El gusto de conocer Costa Rica Y familia pues llegó El momento dulce De preparar un rico flan De chocolate con vainilla Y galleta Es bien sencillo Muy rico Pero una idea deliciosa Para que usted la ponga En práctica en casa Y lógicamente La disfrute muchísimo También para que comience Su propio negocio Vamos a ver los ingredientes Anóteles Los ingredientes Para preparar el flan De chocolate con vainilla Son Cuatro tazas de leche Dos tazas de leche evaporada Inter Tres tazas de galletas Quebradas de vainilla Tres tazas de galletas Quebradas de chocolate Dos cajitas de flan De vainilla Dos cajitas de flan De chocolate Un queso crema Para decorar y servir Galletas de vainilla Y de chocolate Dos barras de chocolate Rebanadas de naranja Y fresas al gusto Omar, pues vamos a comenzar Al revés Que vayas probando Este delicioso flan Que Dios nos compartió Es bien sencillo, familia Hacerlo Y ya lo pudieron ustedes ver De qué manera tan rica Lo primero que vamos a hacer La leche evaporada Y la leche normal La vamos a partir en dos Voy a poner la mitad De leche normal ¿Qué tal está, Omar? Sin palabras De verdad, delicioso Y qué mejor forma De cerrar un almuerzo O una cena Con un rico y delicioso postre Y aún mejor Fácil, práctico Y sencillo como este Así es Delicioso Familia, puse toda la leche Evaporada Es mitad y mitad Déjenme quitar tantita Aquí está Vamos a poner El flan de vainilla Que es el que viene en cajita Si está listo para prepararse Ahí está el flan de vainilla Que recuerde que este Va preparado en frío Vamos a poner El queso crema Y vamos a moler A que se integre El queso crema Rápidamente Ahí estamos Luego Ya que se integró El queso crema Vamos a poner Las galletas Galleta de vainilla Dime si no está Maravillosamente rico No Y con un instrumento Tan fácil Y que tenemos casi Toda la mayoría Ideas en casa Que es la licuadora Como con algo tan práctico Podemos hacer un postre Tan rico Y tan digno Y merecedor De todo un chef Como el que tenemos acá Exacto Y bueno Ideas para que usted También comience Su propio negocio Desde la comodidad De casa Ahí vamos Un flan de galleta Riquísimo Luego lo que vamos a hacer Chequen el dato No toda la galleta No pretendemos molerla Es únicamente Integrarla Aquí está Para que se sienta La textura De la galleta A la hora Que fue lo que sentí ahorita Pude sentir La textura Crujiente De la galleta Eso es riquísimo En un postre Sentir esa textura Rica Rica verdad De la galleta Y lógicamente Familia Pues es un flan Con muchísimo sabor Escogemos una galleta Que tenga mucho sabor Le ponemos todo esto Y nos va a quedar Deliciosamente rico Listo Aquí estamos El molde Donde lo vamos a hacer Está engrasado Para Lógico Que vaya Integrándose Todo el flan Pero podamos despegarlo Perfectamente Ahí estamos Familia Ahora lo que vamos a hacer Omar Poner la otra En la misma licuadora Esto hay que meterlo A refrigerar Para que las capas De flan Va a cuajar Bien rápido Miren Déjenme Intentar Lo voy a poner En el congelador Mientras hacemos El otro Y es probable Que ya se vaya A estar listo Rapidísimo Cuaja Ponemos el resto De la leche Ponemos de nueva Cuenta Y pedacito De queso crema Vamos a poner Si no tiene flan de vainilla De chocolate Le pone flan de vainilla Y le ponemos Unas dos o tres cucharadas De cocoa Listo Déjenme limpiar mi mano Y vamos a Moler Son ideas Prácticas Sencillas Y deliciosas Ahí vamos A que se integra Todo Ahí va Rápido Rápido Listo familia Y ahora Vamos a integrar La galleta De chocolate Galleta de chocolate Molida Oiga familia Pues mientras voy Integrando esto Le quiero decir A toda la gente Que no tiene Mi recetario Que si usted Gusta Ahí da Si quiere pedirlo Pues es momento De que se comunique Con nosotros Al 8119388574 O lo compre A través de nuestra página Que es www.lacasadejeronimo.com Ahí usted lo pide Y se lo mandamos Al mundo entero Le recuerdo Que seguimos Con la promoción De dos recetarios Por 700 pesos Familia Y algo Y algo bien Importante Le vamos a cobrar Un solo envío También tenemos Un recetario Con el pekechef Que es el delantal Y el gorrito Para niños Por 550 pesos En nuestra página En nuestra página También encuentra Las ollas de acero quirúrgico Que tienen promociones Y todo lo que quiere saber De nosotros www.lacasadejeronimo.com Y para la gente Que no ha descargado Mi app Le recuerdo Que la puede descargar Desde Google Play O App Store Y se llama La casa de Jerónimo Así que no hay excusa Jerónimo No hay excusa Prácticamente esto Hay que dejarlo A que cuaje Familia Luego lo que vamos a hacer Cheque el dato Es vaciar el de chocolate En la parte de arriba Y lo metemos A congelar Y es todo Ahí va a estar listo Nuestro flan ¿Cómo nos va a quedar? Vamos a poner El chocolate rallado En la parte de arriba Y vea Vea Omar Que rico se parte Este flan Y lógicamente Delicioso Lo decoramos Al gusto Miren muchachos Ahí les voy Que rico Que rico Lleno de sabor Lleno de galletas Delicioso Lo ponemos en un plato Y lo disfrutamos Con toda la familia ¿Te gustó? Muy bueno Muy bueno Porque dos instrumentos Pocos ingredientes Y un plato Riquísimo Riquísimo En la cocina Con Jerónimo Oiga familia Pues espero que hayan Disfrutado todas Y cada una De las recetas Porque definitivamente Están buenísimas Nutritivo El pescado Nutritivo Los garbanzos Pues los tiseos No tantos Porque es pasta Pero a final de cuentas Pues hay que complementarlo Con mucho tomate Mucha cebolla Mucho ajo Y todo lo que podamos Recuerde familia Condimente hoy en día Sus alimentos Con cosas naturales ¿Por qué? Porque lo que es químico Pues es un proceso químico Que definitivamente Pues no tiene los nutrientes Que tiene lo natural Entonces hoy vamos a condimentar Con todas las especies naturales Como el orégano El comino Mucha cebolla Familia Mucho ajo El tomate bendito Los chiles secos Todas las especies Que encuentre Que sean de origen natural Que estén las hojitas La canela Todo el clavo El jengibre La zafrán Tráigase todo La ruda Todo es rico Para hacerse unos tés Unas infusiones Imagínese ahorita Con el frito Estar haciendo una infusión De canela Con hojas de naranja Otra infusión De manzanilla Por ahí De lo que tenga Usted haga cosas naturales En casa Prepárenlas Y comamos Lo más natural posible Con la finalidad De perseverar Este cuerpo sano Pero eso También nos dará Guisos riquísimos ¿Por qué? Porque esos frijolitos Que va a guisar Póngale la cebollita Bien picadita El ajo rallado Un chilito serrano Lo dora muy bien Echale frijolitos Y le van a quedar bien buenos ¿Pero qué estoy dándoles? Frijoles Que son nutrimentos ferrosos Que requieren nuestros hijos Aparte la cebolla Que es alicina La cebolla Que es alicina El chilito Que también son nutrientes Y que se comieron Una tortita de maíz Esos tacos benditos Que son deliciosos Pero aparte Sumamente nutritivos Eso es lo que hacen Las especies naturales Entonces Pues todos los guisos Del día de hoy No se permita Ponerle cosas artificiales Sino todo natural Y si va a ir al súper Le recuerdo Haga el 80% De sus compras En el departamento De frutas Y verduras Luego se va Al departamento De granos Incluye Todos los granos Que quiere Y al último Ya pasa por todos Los demás pasillos Incluye lo que usted quiere Familia Nos vemos mañana Les amo Bendiciones Que estén de lo mejor Música Música ¡Gracias!